Como nunca te he comprado, sé que te voy a olvidar Lo que he visto fue regalado, tu consuma es fracasar Tiene el corazón de piedra, tiene el alma envenenada Te mira como una fiera, mejor no le dejas nada Le digan que estoy llorando Mis amigos y la verdad, no le digan que estoy llorando Que por ello estoy sufriendo y que me estoy acabando No le digan que estoy llorando No le digan nada De su cuerpo a la guerra, me estoy muriendo No le digan que estoy llorando 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 Tú tampoco le digas nada a ellos Sigue con tus narras, amor Échete Sigue con tus narras, amor Sigue con tus narras, amor